Cosas al principio, cosas al principio, cosas al principio Raptores, motherfuckers, demacarados, sims, sims, record Mi mente tiene demasiado flow que no controla, sola, dispara ritmos como una robola Mi mente tiene demasiado flow que no controla, sola, dispara ritmos como una robola Mi mente tiene demasiado flow que no controla, sola, dispara ritmos como una robola Y mi mente tiene demasiado flow que no controla Sola dispara ritmos como una rócola Pongan atención a esos que me hablan de ritmo Sigo siendo de los mismos fumando ya en alpinismo Con los fresquizos grifos Esos que andan todos rayados O los que viste normal pero sabes que son bien marihuanos Y es por lo mismo que sigo como sigo yo Voy derecho directo hasta el final del camino En este abuelo nomás me hace falta una zapata Con corazón de jalata Para empezarle a darle sobre ratas Solo respiro nena, mira pa' arriba y vuela Vengo en la posición de veneno circulando en tu sistema No, no, no es mentira, tampoco nada es raro Levanta la mano, te estoy apuntando desde mi área Y nada es en vano Que los del tramo guango bien fumigados Que los de abajo subieron de rango Rapa, papa, palabreo, verso para tu craneo Fonies lo que veo, homies soy yo en especie de reo Fraseo lo que creo en mi sueño con morfeo Creo que tu creo, no es creíble lo que creo Mareo en la sin fin, fin de sema drinking Fin de sema drinking volando como el green team No es por la pussy, solo music sin las dupies Fumando como los hippies Entre nubes con mis yonkis, mis compis Ayudando alcohol en la cabina, la rutina del día Con maría fumar mientras yo escribía Sigo con mis cabrones, lo mismo de siempre Como al Caponi, yo cuido a mi gente Vente aquí se da frente hasta que se acaba Y tengo el vaso lleno, así que esto no se para No se para, 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 para No se para, homie Con algo simple basta para mostrar Si, de aquí sacamos lo que tu no puedes dar Y van a terminar haciendo lo que yo quiero Fumo a diario con dos serpaquillos Mármar hago el negro, perro atento Vengo fierro sin presumir de millones Prefiero mil de millones Caguamones, cigarrones, doy lecciones Ya aprendido, no se si soy conocido Si te cuajan, bienvenido Sigo haciendo buen sonido Palabras que dan, todos mis compás Y quedan con ganas de más Esto es un fucking rap de San Nicolás Que la ti verás, que te sentirás El mejor lugar, pues va a acomodar Ustedes se traban antes de llegar al final Me quieren hablar de respeto, mejor pasen a sentar Mover cabezas mientras canto, me levanta Mi rap no es pa' la tele, sigue siendo banda Rayando vagas, paseándola en callejones Demacrados, sin fin récord, donde sea que nos topen La tentación me atrapa, en el beat sigo dando lata Sacando mi rap de agrapa, ya sea con rastazo rap Hacia chata mi vista, me mata la risa La misma sonrisa ya me caracteriza Quizá hoy homeboy sin visa pueda llegar Toy eres un juguete, no puedes volar Ni andar donde ando, viven aparentando Contando lo que no están pasando, inventando Estoy intentando rimar, el hip club los va a aplastar Y matar pa' sacar la basura del rap Pa' 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 los rafagueos sin porqué Les echo humildad pa' que saquen el toque Es ok, con sus plays mejor vayan a clase Si quieres ser de ayuda al rap, produceme las bases No hay chances, extra extra, esta es la muestra Apuesta o apesta muerta, sin fin los detesta Esta vez la mezcla es perfecta Protesta, comenta y contesta, aquí no hay conecta La recta, derecha, la flecha para su iPhone No mames, por favor, mi hermano es el micrófono Fumando mando, caminando por el barrio No consigo quien del kilo, ni el mejor de los adversarios A diario busco, me luzco, aplico estilo brusco A lo tosco, los rappers quedan muertos como moscos Y aplasto la fuga de la mierda de mi válvula Rap attack, si lo escucha atrapala Motherfuck, aquí con estos putos que ejecuto Tu estilo mal, moribundo que se pierde en otro mundo Está de luto Yo por eso no me quejo De lo que ove en el reflejo del espejo Y me defiendo de todo cualquier pendejo Que quiera venir de lejos A querer tirarme suela Que en mi boca escupe plomo con calibre 30-30 Mi mente tiene demasiado flow que no controla Sola, dispara ritmos como una rocola Mi mente tiene demasiado flow que no controla Sola, dispara ritmos como una rocola Mi mente tiene demasiado flow que no controla Sola, dispara ritmos como una rocola Mi mente tiene demasiado flow que no controla Sola, dispara ritmos como una rocola Borá, borá